Siempre camino en lo calarón, nunca camino en lo oscuro Jamás me separo de quien, es mi amiga se lo juro Si voy a la playa va, al baile ya va conmigo Si canto, canta también, si sufre, sufre conmigo A veces llega primero, a yo estar a veces lo hago yo A veces llega primero, a yo estar a veces lo hago yo No me ha traicionado nunca, a eso se lo repito yo Ay, no me ha traicionado nunca, a eso se lo aseguro yo Si corre, corre conmigo, si hago el amor, mi hija también Si corre, corre conmigo, si hago el amor, mi hija también Es mi amiga verdadera, a eso se lo aseguro yo Ay, es mi amiga verdadera, a eso se lo aseguro yo Si la sombra es mi compañera Conoce mis alegrías, también conoce mis penas Cuando me encuentro deprimido, le cuento todas mis penas Si la sombra es mi compañera, conoce mis alegrías, también conoce mis penas No me ha traicionado nunca, no me ha traicionado nunca, no me ha traicionado nunca No me ha traicionado nunca, es mi amiga verdadera, y en la soledad, feliz me encuentro con ella Si la sombra es mi compañera, conoce mis alegrías, también conoce mis penas Conoce los secretos de mis amores, no se pone celosa, conoce mi vida entera Gracias por ver el video Música Sin la sombra, mi compañera Ay, pero que me acompaña de noche y de día Mi compañera Cuando me encuentro deprimido Mi compañera Le cuento yo todas mis penas Mi compañera Y aunque ella a mí no me contesta Mi compañera Te juro que me desahogo con ella Mi compañera Y si ella a mí me molesta Mi compañera Apago la luz o me meto debajo de una sombra Mi compañera Ay, mi compañera Mi compañera Mi compañera Mi compañera Mi compañera Mi compañera Mi compañero Mi compañera Si hago el amor, mimita también Mi compañera Esa sombra es una fresca tuve Mi compañera Si corro, corre conmigo y si me baño también Mi compañera Es mi amiga verdadera Mi compañera A la tumba me la voy a llevar cuando me muera Mi compañera Mi compañera Gracias.